Estamos hablando de la movilidad de las ciudades. Como pudimos observar en las respuestas que nos dieron ciudadanos que nos hicieron favor de compartir, lo que nos dicen es que claramente le ven un alto grado de eficacia al transporte público. Lo ven como una alternativa viable que nos permita acortar el tiempo de distancia de un lugar a otro, pero también lo ven como la posibilidad de que la manera en como está hoy colapsada algunas partes de grandes ciudades pueda componerse. Y esos de los temas que hoy vamos a platicar con Alfonso Rodríguez, que nos acompaña como todos los programas. Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, Tulio. Muy buenas noches. Alfonso, siempre cuando hablamos de la movilidad pensamos nada más en el automóvil, pensamos nada más en el transporte público, pero cuando nos pusimos a preparar este programa vimos que hay otros actores, otros elementos que nos permiten identificar cómo mejorar la manera en comunicarse, en moverse, en trasladarse dentro de las ciudades. ¿Qué nos puedes platicar? Pues sí, mira, si quieren en la gráfica les vamos a presentar la pirámide de jerarquía de la movilidad urbana y pareciera que esta pirámide está al revés y lo vamos a ir a ver en el transcurso de la plática. Tenemos, en primer lugar, como debería estar organizado, es que los peatones deberían tener como espacios adecuados y deberían tener todas las facilidades y seguridad para que los peatones pudiéramos caminar y llegar a destinos en los que es de fácil acceso caminar. Es decir, por ejemplo, asegurando solamente la seguridad física en el sentido de que no te vayan a asaltar cuando vayas caminando, sino también que cuando vas tomado de las manos de tus hijas y cruces la avenida, cruces la calle, aunque no haya algún semáforo, pues sepas que los automovilistas no te van a aventar los coches. Sí, claro, ahí hablamos de tanto el respeto de los mismos peatones a los señalamientos que deberían estar en las avenidas o en las calles o también de respeto de los automovilistas o de los ciclistas o de los motociclistas o del transporte público para que sea toda esta pirámide debe de estar en un marco de respeto. En el segundo plano tenemos a los ciclistas, que es uno de los actores que no mencionaste y que estamos aquí poniendo en esta pirámide y los ciclistas representan uno de los medios de transporte también más eficientes en un rango de kilómetros a la redonda que pudieras llegar ya al siguiente escalón de la pirámide, que es el transporte público. O sea, de la manera que lo que están explicando aquí es que tú podrías ir caminando a una estación, por ejemplo, de un camión que te lleve a la escuela y luego podrías ir o en bicicleta, si es una distancia mucho más larga, para llegar después al camión o podrías agarrar el camión o el metro para ir a una distancia mucho mayor. Eso es lo que tocabas de mencionar. Técnicamente le conocen como el transporte multimodal. Es decir, que para poder establecer más eficiente el recorrido que tú quieras tener para llegar de un punto a otro, pues puedas utilizar de manera eficaz todas las alternativas posibles que tengamos. Por ejemplo, las personas que viven hoy en las periferias de la Ciudad de México, pues salen a las 4 o 5 de la mañana para poder tomar primero un microbus que los lleve a una avenida principal. Luego de la avenida principal tomar otro microbus que los lleve a una estación del metro. Y luego ya estando en el metro, poder tomar 3 o 4 diferentes líneas, lo que en la práctica le llaman transbordar de una línea a otra, para salir del metro y volver a tomar uno o dos autobuses para llegar a su lugar de destino. Y luego caminar. Y luego caminar, es correcto. Entonces, yo creo que sí, todas esas estaciones que tú hablas de transporte multimodal, pues hoy el último eslabón de la pirámide, obviamente está aquí el transporte que va a descargar los refrescos o que va a llevar distintos productos a distintas zonas de la ciudad. Pero el último pendaño que tenemos es el de los automóviles. Y ese, pues pareciera Tulio, o bien parece, y es, que es el que más se usa... El que prevalece actualmente. El que prevalece actualmente y que es, pues sí, me vería muy cómodo, pero yo creo que, por ejemplo, y lo veamos ahora con el tema del no circula, que dejaron de circular un millón de coches diario, pues sí se veía una mejor vialidad o mejor circulación de los propios automóviles. Y ahora que regresamos al esquema natural que todos los coches circulan, pues sí se ve como mucho más afectada la circulación de los automóviles. Déjame utilizar otro ejemplo práctico. Cuando los niños salen de la escuela, todo mundo llegamos mucho más rápido a nuestras reuniones de trabajo por la mañana o a la hora de la comida, porque claramente lo que se observa es que la confluencia de la concentración de vehículos cambia de manera distinta. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué, si se puede identificar con mucha claridad, cuántos vehículos circulan por cada avenida? ¿Cuántos vehículos quedan estacionados durante varios minutos al tratar de cruzar una avenida? ¿Por qué no hay técnicos, personas, especialistas, que permitan identificar cómo poder poner soluciones adecuadas a esos grandes nudos de tránsito o de tráfico que existen en las ciudades y que están identificados por horas, por tramos, por avenidas? Y me parece que eso es el uso de la inteligencia, el uso de mecanismos adecuados para poder resolver problemas específicos. Es correcto. Y ese era el caso por el que queríamos presentar esta gráfica, porque si bien hoy pensaríamos que el actor más importante es el automóvil, porque vemos miles de automóviles circulando por todas las calles, vemos pocas bicicletas, por ejemplo, circulando. ¿Por qué? Pues porque yo creo que muchas de las personas sí le tienen miedo, tanto a lo que tú hablas, a su persona, a su físico, a que puedan tener algún accidente y que no puedan llegar al trabajo, o cualquier de eso, en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos que puedan tener un accidente bastante más grave. Igual los peatones, yo creo que sí debemos de considerar que estas dos formas de transporte, si bien hay que fortalecerlo, pero debemos de tortugarle seguridad a la gente para que los pueda utilizar. Rafa, también una de las grandes discusiones que hoy se tiene en el país es cómo la inversión pública, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos locales, debe estar destinada para mejorar la movilidad, pero no la movilidad pensando en acortar el tiempo de distancia de los automovilistas, sino la movilidad pensada en cómo hacer más productiva la ciudad. Tú mencionabas el transporte de carga, que esa es una realidad que tampoco nadie discute. O sea, hoy, para que una ciudad pueda vivir, para que pueda tener la posibilidad de que vayas al súper y encuentres la fruta que quieres tener, o que vayas a la carnicería y poder comprar el pollo que van a comer tus hijas, o que vayas a alguna papelería y poder comprar los útiles escolares ahora que se acerca la temporada de inicio de clases, pues claramente debe haber una logística para poder distribuir esos productos y eso también es parte de la vida de las ciudades. Y debería estar, o debería haber un reglamento muy claro para que en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, por ejemplo, que hay 20 millones de habitantes y que todos tenemos necesidades de comer, de bañarnos, de lavar la ropa, tenemos que tener esas necesidades cubiertas y los productos tenerlos en los lugares donde deben de estar. Pero estos camiones que se paran en las calles, en las vialidades y que interrumpen no solo el tráfico de los coches, porque les estoy dando la importancia que tienen hoy los coches y quizás deberíamos dejar eso de lado. Pero sí, para que puedan circular, estos vehículos deberían ser hoy más pequeños, porque igual son vehículos ya muy grandes de muchos cilindros que también hacen mucha contaminación y quizás una buena política sería ver cómo las empresas pueden modificar en un plazo largo para que también no les repercuten los costos de los productos, en un plazo largo modificar su logística de transporte dentro de las ciudades grandes. Y entiendo que hoy el sector privado en nuestro país está dialogando con el gobierno federal para cómo poder establecer incentivos fiscales que permitan reconvertir el aparato de transporte de mercancías y de productos en nuestro país, y sobre todo lo relacionado con los que incursionan dentro de las ciudades. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ver la siguiente gráfica, Alfonso, en donde se hace un análisis de cómo la inversión pública privilegia fundamentalmente al automovilista y no solamente en el caso de la Ciudad de México, sino en las principales zonas metropolitanas de nuestro país. Sí, aquí vemos 10 zonas metropolitanas, vemos Aguascalientes, Colima, el DF, la zona del Estado de México, León, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, Veracruz, y el promedio, que es la última de las columnas, en donde claramente se identifica lo que estamos platicando ahorita tú y yo, que es que la mayor parte de los recursos federales, en este caso, va dirigido o se gasta para atender el tema de los automóviles. Y aquí en esta gráfica, el común denominador es el automóvil, en todas las zonas metropolitanas de las grandes del país, ahí nada más me llamaría la atención que el caso de la Ciudad de México pareciera que trae una tendencia de poder invertir y diversificar estas inversiones, sobre todo en la creación de espacios públicos que mejoren la convivencia de las personas, pero claramente todavía vemos marginal lo que sería la inversión en términos de infraestructura peatonal y también todavía se ve marginal lo que sería el transporte público cuando se transportan millones de personas. Si lo comparáramos y lo contrastáramos con el caso de Monterrey, pareciera ser que la inversión en transporte público es casi nula, lo cual llama mucho la atención. Si lo comparamos con otra gran zona metropolitana, que es el caso de Guadalajara, también pareciera ser que está desaparecida la inversión pública en materia de transporte. Llama mucho la atención, por ejemplo, Veracruz, en el que el 28% lo están invirtiendo en infraestructura peatonal. Veracruz es una ciudad bellísima y yo creo que hoy el tema que están viviendo, el tema de inseguridad, hace muy preciso que estén invirtiendo este tipo de recursos en un tema peatonal, como para dar que la gente se apropie del espacio público, porque este tema de la movilidad también tiene que, o sea, como que impacta en distintas otras situaciones que puede ayudar a resolver distintos problemas. Me acuerdo cuando iban a hacer las Olimpiadas en Sudáfrica, había una preocupación importante de cómo los habitantes de las principales ciudades pertenecientes a este país se iban a involucrar para hacer mucho más ameno la llegada de tanto deportistas como de turistas. Y una de las características y las discusiones es que las calles siempre estaban oscuras, de que no se le había dado el mantenimiento adecuado al alumbrado público y eso inhibía a que las personas utilizaran las calles. Dicen los que hicieron un análisis de cómo se mejoró el funcionamiento de las ciudades en Sudáfrica, tomando como referencia las Olimpiadas en ese país, es que cambiaron todas las luminarias y eso hizo que nuevamente las personas transitaran por las calles, convivieran con sus vecinos y esa fue la manera en cómo consideraron que era más atractivo para los turistas y para los deportistas. Sí, otro ejemplo, sí, también, por ejemplo, que nace como de las necesidades. Una de las preguntas que se hicieron era como por qué utilizas el transporte público y, bueno, básicamente sale como de la necesidad, pero no solamente el transporte es de manera formal. Por ejemplo, hoy vemos en el centro de la Ciudad de México estos biciclistas que traen un cochecito atrás para que en el centro de la Ciudad de México que es tan conflictivo pues puedas circular y llegar más rápido a los lugares de trabajo o de esparcimiento o lo que sea. Y eso salió de manera informal de algo que fue de una necesidad de la gente de tener un transporte mucho más eficiente. Y eso se llama solución inteligente. Vamos a ver, Alfonso, la siguiente gráfica en donde lo que habla un poco son de las tendencias de cómo poder utilizar todo tipo de alternativas de transporte que permitan conectarse de manera adecuada en cualquier parte de alguna ciudad del mundo. Pues aquí lo que vemos en esta gráfica, Tulio, es que, pues, y esta a lo mejor esta gráfica no mucho les va a gustar, pero la verdad es que lo que nos incentiva es a dejar de utilizar el vehículo porque representa un costo muy alto para la gente, para la gente que lo tiene, un costo muy alto también para la gente que no tiene vehículo porque esos espacios que se pudieran dedicar para el transporte público o para ciclistas o para peatones pues hoy los utiliza el automóvil, entonces se vuelve costoso también aunque no pareciera para la gente que no tiene un automóvil y pues para la salud, ocasiona el automóvil y las motocicletas ocasionan daños en la salud por la contaminación. Incluso hace poco leíamos un estudio en donde se analizaba cuál es el alto costo que tiene el uso intensivo de terreno dentro de las ciudades para estacionamientos. Entonces, hoy las ciudades, fundamentalmente en las zonas céntricas, las oficinas deben tener grandes espacios destinados a estacionamientos y la pregunta era, imagínense ustedes que ese terreno en lugar de usarlo para estacionamiento que tiene un uso temporal se utilizara para vivienda o se utilizara para usos mixtos, vivienda, comercio, el valor inmobiliario que tendría pero también el valor intangible que tendría para los habitantes de esas zonas utilizar de manera distinta esas áreas físicas. Y justo, justamente son estas nuevas tendencias que se ven aquí de transporte, pues vemos aquí y está en inglés pero es el transporte público, los taxis, el compartir los vehículos, el poder rentar un vehículo por algunas horas, el compartir los patines del diablo, también algunos autobuses, las bicicletas también compartidas que están en estaciones particulares y las compañías, las empresas que tienen su propio sistema de transporte de sus trabajadores, que ese es un esquema interesante, por ejemplo, en la zona de Santa Fe, y vehículos que son pequeños. Como lo que platicabas tú, ¿no? Como el ciclista que está en el centro histórico de la Ciudad de México. Exactamente. Bueno, me parece que hoy tenemos que estar pensando de manera distinta el funcionamiento del transporte. Hoy tenemos que pensar no solamente en el confort de cada uno de nosotros, sino sobre todo en cómo la suma de todas esas acciones van a hacer que las ciudades sean más productivas. Las personas que desafortunadamente tardan de dos a tres horas de transportarse de su casa a su centro de trabajo, pues ya llegan cansados, llegan molestos, muchas veces llegan enfermos porque han tenido que comer algo afuera de la estación del metro. Y eso realmente impide la productividad de nuestro país. Impide que esas personas tengan una cara amable cuando tienen que atender a una persona. Impide que esas personas estén pensando en cómo pasar más tiempo disponible con sus familias al regreso de sus casas. Y también impide tal vez que esas personas puedan tomar algún curso de capacitación o de formación que les permita ser profesionales más exitosos. Sí, yo creo que es una tristeza el tiempo que la gente pasa en el transporte y que no pasa, por ejemplo, con su familia o que ya llega. Tú estás hablando de la productividad, pues yo estoy volteándome del otro lado con el lado de la familia que también impacta en la productividad porque si tú no tienes un entorno familiar feliz o que estás contento de llegar a tu casa y de atender a tus hijos porque está enfermo o algo así y tienes dos horas que hacer el trabajo y luego dos horas de regreso, son cuatro horas que dejas de estar con tu familia y que es tiempo importante que tus hijos te lo apreciarían y que sería mucho mejor para ellos. Alfonso, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Buenas noches, gracias a ti, Tulio. Vamos a hacer un corte, vamos a regresar con Bernardo Baranda, el exdirector de Latinoamérica para el Instituto de Políticas del Transporte y Desarrollo y vamos a seguir platicando de movilidad de las ciudades. Regresamos.